Hola, soy Julián Bambores, artista de ánima, y hoy vamos a dibujar a Leo San Juan de las leyendas de Netflix. Comencemos. Primero vamos a iniciar con la forma de la cara, que es igual que Teodora. Empezamos con una curva y luego estamos con las orejas. Vamos a poner el pincel más delgado. Hacemos nuestras líneas de guía y en este caso vamos a iniciar con el cabello. Más que nada es porque tiene el cabello un poco más complicado. Y ahí está. Las cejas, las cejas son dos triángulos y sus ojos son círculos. Después la boca y empezamos con el cuerpo. En general, el personaje de Leo siempre tiene esta pose de héroe. Entonces, nos ayuda muchísimo a tener una lectura mucho mejor de cómo es el personaje y al mismo tiempo podemos saber dónde puede ir el chaleco. En este caso, el chaleco se une, se fusiona con su faja. Entonces, es mucho más sencillo de dibujar y que salga de un solo trazo, si quieren. Las mangas de igual manera se fusionan con el brazo y sus manos, por lo general, son bastante pequeñas. Y acá tenemos ya casi a nuestro personaje. Y listo. Luego, voy a poner un poquito más transparente. Listo. Luego vamos a empezar con el trazo. Algo importante es separar la playera para que sepamos dónde empieza la cabeza con el cuerpo. De igual manera, como les comentaba, el brazo va continuo y solamente de un lado tenemos ese corte con la manga. Empezamos a hacer esto. Y de igual manera, acá tenemos el chaleco que se va a unir y vamos a colocar su faja. De igual manera, los trazos van continuos y de igual manera, acá la manga sobresale y nada más vemos un pedazo de la manga. Y tenemos a nuestro Leo. Ahora, vamos a seguir con el color. Con el color, vamos a hacer lo mismo que con Teodora. Vamos a agarrar el color más fuerte y vamos a empezar a generar su color base. Yo creo que todos podríamos identificarnos con Leo. Creo que es el perfecto protagonista, ya que es con el que vemos que se aferra a ser valiente, quiere ayudar a las demás personas, aprende, tiene un aprendizaje, tiene este camino del héroe. Entonces, es como donde podemos nosotros identificarnos mucho con él porque junto con él crecemos. Entonces, aquí es de igual manera, si se fijan, el rojo de la faja no es completamente rojo, va hacia tonos rojizos, naranjas y no tan intensos hacia un rosa. ¿Por qué utiliza eso? Porque es lo mismo, va hacia esos tonos morados. Cuando lo vas a combinar con estos tonos morados, combina perfectamente con los demás personajes y no se pierde. Entonces, es como la diferencia. de igual manera, si se fijan, el verde funciona de la misma manera porque como va hacia los tonos, igual morados, rojizos, no son colores, son colores opacos, el verde brillante lo que genera es que resalta el personaje. Bueno, ya quedó listo Leo San Juan de las leyendas de Netflix. Esto fue dibujando con Julián Bambores. No se les olvide mandar sus dibujos y síganos en nuestras redes sociales Las Leyendas. Las Leyendas